Hola que tal amigos sean bienvenidos al canal de Galaxy Master Pro Amigos en este video les voy a enseñar a como compartir internet de tu teléfono Android a tu computadora o laptop Así como lo escuchan de tu celular a tu computadora o laptop Ya amigos ahí está como ven ustedes yo no tengo acceso a internet en mi computadora ya Y como ven ustedes ahí no tengo internet no tengo nada de internet ya Ahí está como ven ustedes les voy a enseñar este método que está funcionando es 100% efectivo Ya amigos ahí está vamos a en este video vamos a aprender o les voy a enseñar a como compartir internet de tu celular a tu computadora Ya muy bien comencemos lo primero que tienes que tener es tu teléfono obviamente ahí está y como ves El segundo tienes que tener el cable USB del teléfono ya ahí está cable de datos cable USB Y también tienes que contar acceso a internet ya ya sean datos móviles o wifi cualquiera que sea ya En este caso yo estoy utilizando una VPN como ven ustedes ahí estoy utilizando una VPN ya El tercer paso ustedes tienen que descargar el instalador para Windows ahí está como ven ustedes lo estoy mostrando lo voy a descargar por ahí La aplicación esto es especialmente para Windows ahí está ustedes lo van a pasar después eso es más adelante ya Y como ven ustedes ahí el segundo archivo se llama pedanet es una aplicación ya les voy a dejar en la descripción todo va a estar en la descripción Esto esta aplicación tienen que descargársela ya ahí está como ven ustedes pedanet está en su versión full ya El otro archivo es para pasar a la computadora ya es el otro archivo ahí nomás lo conservan en su carpeta de descargas ya Una vez instalado la aplicación vamos a buscarla por ahí que se llama pedanet ahí está pedanet más Está en su versión full ya o sea viene en su versión pro como ven ustedes ahí está en su versión full ahí está como ven ustedes ya Eso merece un like a este video ya ahí está como ven ustedes vamos a seleccionar USB techer Pero antes de eso nos va a pedir depuración de USB ya ahí está antes de aceptar eso Vamos a ir a ajustes vamos a ir a cerca del teléfono o información del teléfono Esto depende mucho de la marca y modelo del teléfono que ustedes tengan ya Vamos a ir información de software ahí está información de software Tenemos que buscar un nombre que diga número de compilación ahí está como ven ustedes número de compilación Tienen que buscar eso en información de software ahí está presionan como 10 veces bien rápido Y les va a aparecer esta opción ya ahí está opciones de desarrollador dice ahí como ven ustedes Vamos a bajar hasta abajo tenemos que buscar la opción que dice depuración de USB por ahí abajito Vamos a buscar ahí como ven vamos a activarla vamos a aceptar ahí listo vamos a activarlo listo ya Una vez hecho todo eso ya estaría listo ahora sí vamos a seleccionar o activar USB techer vale ahí está como ven ustedes USB techer así en azulito tiene que estar ya una vez activado eso ahí está obviamente con el internet activado ahí está tiene que estar activado Ya una vez hecho eso como ven ustedes ahí yo tengo los datos móviles activados como dije anteriormente esté conectado a una VPN ya Ustedes lo pueden utilizar cualquier aplicativo que utilicen VPN lo que sea ya ahí está como ven ustedes Ya estaría todo listo ya ya estaría listo ustedes tienen que estar conectados a internet o wifi ya tienen que tener datos ahí está Ahora voy a proceder a conectar el cable USB ya vamos a conectarlo por ahí esperen un momentito lo voy a conectar Ya listo ya estaría conectado como ven ustedes el cable USB al teléfono ya ahora lo voy a conectar a la computadora el cable USB Vamos a ir por aquí ya está ya me ha reconocido todavía ahí está tiene que haber ese signito de enchufe o como ven ustedes de que está correcto Todo está correcto ya ahí está como ven ustedes listo ahora vamos a ir a la computadora como ven ustedes ahí dice Galaxy J7 Pro ya vamos a ir por ahí Vamos a ir al teléfono vamos a ir a download y recuerden que esta aplicación que se llama pedanetmas en APK es para el teléfono lo hemos instalado Ahora el archivo que termina .exe como ven ustedes ahí vamos a instalarlo en la computadora pero primero vamos a copiarlo vamos a pegarlo Luego lo vamos a pegar en la computadora y luego lo vamos a pasar ese archivo que se llama un instalador ya para la computadora Ahí está como ven ustedes es un instalador ahora vamos a darle a clic derecho vamos a ejecutar como administrador ya como ven ustedes ahí Vamos a darle así ahí está vamos a darle así vamos a seleccionar palomita de arriba vamos a seleccionar arriba y next vamos a darle ahí funciona para windows 8 y 7 y 10 también ahí está vamos a darle a next y nos va a instalar ahí está a next a aceptar y nos va a empezar a aceptar y como ven ustedes ahí nos da un signo de interrogación que está vamos a darle a finish y como ven ustedes ya me está conectando ya ahí está como ven ustedes ahí está ya me ha conectado ya y si en caso a ustedes no les conecta automáticamente ustedes van a hacer esto vale buscar el aplicativo de pedanet clic derecho y darle a conectar como ven ustedes ahí conectar tiene que decir conectado ya una vez conectado vamos a comprobar que ya tenemos acceso a internet en nuestra computadora ahí está como ven ustedes ya tengo o ya tenemos acceso a internet es de esta manera como podemos tener acceso a internet en nuestra computadora o laptop funciona para windows 7 para windows 8 para windows 10 y como ven ustedes vamos a comprobar aquí como ven ustedes ahí está está funcionando muy bien podemos entrar a google podemos descargar jugar ver videos entre otras cosas como ven ustedes ahí está funciona a la perfección amigos este es el método que está funcionando para tener internet en nuestra computadora o laptop funciona de maravilla como ven ustedes ya amigos y bueno no olviden de suscribirse a mi canal de dejarme su hermoso me gusta y si les gusta a este tipo de contenido no olviden de suscribirse a mi canal si amigos suscribanse a mi canal porque yo seguiré trayéndoles nuevos videos tutoriales aquí al canal de galaxy master si regalenme su hermoso me gusta a este video tutorial como agradecimiento si conmigo nos veremos hasta la próxima amigos cuídense